vemos y vamos a ver si ya estamos aquí en directo voy a bajar la calidad tan pronto como como arranque el directo 3.503 seguidores amigos bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en tiravioli gaming que episodio 34 de esta serie de jugando el dark souls 3 con un violín vale que ha pasado aquí al final es imposible que se hacía salir el menú vale es así realmente es así porque no sé qué problema tuve que tuve que cerrar el videojuego sin hacer esto habitualmente pero bueno confío en que se haya quedado todo todo perfectamente guardado como pasa habitualmente vale el episodio de hoy he estado viendo la guía es una zona de exploración que de hecho lo que voy a hacer antes de nada y dónde vas antonio mira está caminando solo lo veis lo veis para que digáis después que aquí pasan cosas trambólicas mayor a no funcionan de hecho madre del amor hermoso ningún directo sin sus fallos no es que creo que no pone conectado el problema de conexión vale ahora va perfecto fan bienvenido como estas un saludo como esta fan en vez de solo es solo por eso es un saludo pues discutiendo me aquí con el mapeador como no puede ser de otra manera para empezar los directos verdad para quitamos la musiquilla el manus y en el día de hoy primero tenemos que ir a la zona en la que había llegado la otra vez qué pena activar el botón de carrera porque antes de continuar quiero botón de correr pulsado levantado quiero cargarme 2 lo diré dos lagartos que me dejé ayer por por cargarme vale que ahora mismo no creo que necesite la titanita catacumbas de cartas no gran señor gorri seguro que no tumba abandonada sí sí aquí es foro bienvenido pero en serio que no me acostumbro de salud desde el curro tío no me acostumbro a verte foro por tiktok que se me hace extraño se me hace curioso bienvenido tío a menos que tienes un curro te puedes permitir un poco de relaje la baila ahora no ahora tocaría el rey el rey sin nombre toca o algo así ha habido conferencia de lrg anunciado unos cuantos recopilatorios y refritos lrg que es mind the game por cierto muy buenas noches bienvenido qué es lo de lrg soy la persona que menos al día juan carlos muy buenas noches tío bienvenido le inviten red games vale y has dicho que van de recopilatorios pues hasta las seis de la mañana me tocan uff foro tío muchísimos ánimos amigo qué pereza seis de la mañana tíos turno de noche de verdad mind the game algo interesante algo remarcable porque esto de los refritos es una cosa que deberíamos ir hablando y pensar a ver si no llega un punto que dice mira estamos ya hartos de me está pasando a mí tío de con dos no son recitos son versiones donde estaba el lagarto estaba allí sí exacto aquí están los lagartos me está pasando estoy jugando actualmente dos remasters buenas noches lorena bienvenida es el recito del tom vídeo el tom y lo tengo muy pendiente lo tengo muy pendiente tiene un clásico de playstation 1 qué pesado que es el de la ballesta verdad en la vida me han dado la oportunidad de trabajarte así que contento bueno foro a tope y a lo mejor en un futuro tienes la opción de tener un turno que sea más favorable isaac bienvenidísimo gracias por el fuego mind the game estamos hablando de refritos tío estoy jugando el perdón activar la carrera estoy jugando el remaster del links awakening se me está haciendo tan y tan bola tan y tan bola no os podéis imaginar es un esfuerzo muy grande el que estoy haciendo juanjo muy buenas noches tío para no abandonar este videojuego realmente un esfuerzo muy grande para no abandonarlo pero es que después me compré el mind the game me compré el el remaster del alan wake en series x dejo el look pesadlo bien disfrutate que vida la vida sea propicia aforo que la vida sea propicia amigo muchísimas gracias tío no 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 estoy hablando perdón mind the game he dicho links awakening quería decir skyward sword perdón y ahora también hablaré del del remake del links awakening vale del vídeo que tú tienes que te gustaban los metroidvania no juanjo mi género preferido son los rock likes más que los metroidvanias vale me gusta mucho el metro y ganarlo lo disfruto mucho pero si tuviera que decir mira vas a jugar un videojuego de por vida o un género sin lugar a dudas sería el rock like es que me gusta muchísimo tío de hecho hoy me he hecho dos finales me he equivocado yo en vez de en vez de vale en vez de en vez de atacar no sé qué hecho trozo de titanita con otro más con otro más ya mejoró el cuantos trozos de titanita tengo es posible que ya tenga dos y pueda subir el el escudo no fragmento grande no tengo uno solamente tengo uno y vale y titanitas centillantes vale no estaba está correcto en los hola unaita es una maravilla algo muy buenas noches bienvenido chilizas buenas noches bienvenido amigo no soy yo bienvenido y muchas gracias a hack villarrubias sec por el tremendo fólo bien las noches juan carlos como acabas con un violín anthem ghost vete a mi perfil de tiktok y el primer vídeo anclado te lo explico en un minutito vale el hola unaita es una maravilla no he jugado es que igual son pero tiene fama de tardar mucho en arrancar en the game llevo 19 horas y los esfuerzos para no abandonarlo básicamente son porque me gasté 40 euros en el videojuego tío muchas gracias arce en ghost por el solo muchísimas gracias querido gracias así de claro capacho boys noites ahora de todo el team cherry en cierto momento es una maravilla juanjo el videojuego no es perfecto el hola unaita vale y si queréis os cuento el conflicto que tuve con él pero el videojuego es muy bueno buenas noches cortes cortes bienvenidísimo tengo una anécdota con eso le di esa opinión a la compañera y su marido había hecho el sistema de disparos de lan wake vaya mind the game esto es como decirle a una tía oye enhorabuena por tu embarazo y de repente oyes esto mind the game esto es lo más parecido a pisar una mierda menuda cagada colega no no el alan wake a mí se me está haciendo menos bola me parece un juego que tiene unos problemas importantes en él en la jugabilidad no creo que sea mal juego pero desde luego no me está invitando a jugar para nada el segundo que va a salir creo que el año que viene juan carlos buenísimas noches tío no me gustó esto muy bonito es puro arte pero no me gustó lo largo que se me hizo no soy yo no es un juego fácil de hecho es un juego bastante difícil al final he comprado las sol 3 lo he visto tío el elden ring un consejo para eso tres para alguien es entrenado y no con ser muy habilidoso el de esos dos me lo pasé por puro farmeo pues a ver sig for gatos antes de nada que llega aquí y antes de decir ni siquiera buenas noches me suelta aquí sus 25 mesazos así for gatos tío muchísimas 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 gracias por favor amigos que estáis aquí ahora ahora mismo supongo que irá entrando gente pero nos cuesta 25 mesazos tío 25 por el culo te la incó y por muchos más yo hace tiempo que no me paso por tu canal mira me ha pasado antes de abrir el directo me ha pasado por diferentes canales he abierto seis pestañas y no he saludado en ninguna y estaba nuevo loco estaba railer raider estaba pidió sacs estaba yo que sé no tengo vida tío olivia eres muchísimas gracias tío muchísimas gracias si por gatos este aplauso es para ti estamos hablando sin por gatos no sé tu opinión yo estaba sin por gatos hablando de que estoy jugando actualmente dos remasters que es el de skyward sword que se me está haciendo muy cuesta arriba y de hecho no abandonado no soy de abandonar videojuegos vale pero realmente no abandonado por el hecho casi no me ha dado verdad por el hecho de que pague demasiado este juego sabes no puedo no puedo yo para coleccionista sería muy malo vale yo tengo que jugar tengo que acabarlo y espero y espero que remonte que alguien me ha comentado que después es posible que el videojuego remonte vale que es posible que en un futuro esté mejor donde estoy donde estoy tía violín si no tiro un hueso de regreso ya está me desorientado muy fuertemente a lo está aquí está bien entonces yo hace un par de semanas que no hago directos porque estoy viciatísimo al tíson de kingdom coño pues llevará el directo en en yo también amortizo las compras juanjo es que te compras un juego en digital y te compras 4 euros y no te lo pasas o ni lo juegas yo que sé juanjo pues no pasa nada pero te compras de oferta acá un videojuego que vale 65 por el culo de la inco lo compras por 40 38 35 llegado a estar creo y no te lo compras y no te lo pasas yo me siento muy tonto sabes y te lo tengo que pasar yo no tengo pc ni consola estoy jugando a juegos tipo hola night y versiones así hostia muy buena juan carlos cortes el objetivo de hoy mira he cogido las dos titanitas vamos a irnos a mayula para en primer lugar ver si puedo mejorar el equipo que tengo en la armadura del caballero caído a continuación me interesaría simplemente pillar mapa he visto que en la guía siguiente no hay prácticamente nada y recoger a perdón he cogido un hueso una ceniza creo que en el matando el el gusano me dio un exacto bien frasco de estos a más 6 esto es una auténtica barbaridad está muy bien pero le pesa mucho los controles tipo wii mi opinión no capacho y esto es una esto no es va en contra del juego es una versión objetiva el el port que han hecho en cuanto al acelerómetro y el movimiento es muy defectuoso un videojuego que cuando lo arrancas te obliga a pulsar y para centrar no puedes empezarlo estar en un combate con un bus y tener que estar pulsando y para centrar la cámara es un problema muy importante está muy mal hecho imagino que con los nunchakus de la wii debía ser un sistema mucho más fiable pero ahí está mal porque el enemigo es que de repente tú estás jugando y se te va la vista para un lado o no actúa bien y es que simplemente tienes que ir cada 10 segundos centrando de nuevo la cámara si se va a dar cabello pude más tarde hecho no lo mate yo bueno fue a media yo le quité media barra y el colega de los de los bilotes le quito la otra 80 horas llevas llevo al tierso de kingdom madre mía tío ojalá fuera mayula de tío haciendo libro para ver si me enseñas algo que se me haya pasado perfecto javier vamos a dar una vuelta tranquilamente yo la industria del gaming me está disgustando y estoy más por emular no soy yo es que es un tema que hablamos también y hemos hablado con mind the game y con otras personas con rafa valencia cuando fui al podcast lo estuvimos comentando es que la impresión que me está dando a mí es que los remasters es un saca cuartos es una manera de sacarte el dinero es decir yo no no he jugado a la wii al skyward shore pues mira pagando 40 euros lo vas a tener una experiencia pero no es una experiencia ni siquiera mejorada porque lo que hacen es un rescalado de gráficos quiero hacer una especial matización al links awakening el links awakenings mind the game me pareció una joyita mil veces más recomendable que el skyward sword mind the game intenté jugar con joystick en la switch y va todavía peor no está adaptado para mandropos y si se puede jugar normal pero todavía es peor en la jugabilidad todavía es peor algo sí pero se nota igualmente el ortopédico es jugable pero le pesa exacto yo pienso lo mismo que capacho al final acabas usando los controles porque lo que sucede es que lo que harías con el nunchaku derecho lo haces con el el stick derecho vale al hacer esto y entonces qué pasa no tienes cámara ahora algo no tienes cámara los resident tables no 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 los remakes no estoy diciendo los remakes por ejemplo el final fantasy 7 remake el links awakening que a pesar de que tiene mucho contenido repetido en remaster sí que hay mucha broza exacto a lo mejor me lo he dicho mal ahora con quería decir que el remaster para mí se está convirtiendo un sacacuartos incluso en ips que me apetecían como el alan wake realmente considero lo estoy jugando a 4k en una pantalla de 65 pulgadas y a pesar de todo entiendo que la experiencia no está mejorada vale dice juan carlos que yo siempre he sido jugar del mulador los remasters juegan con la nostalgia y así enganchan a la gente amén cortés así es la nostalgia tiene un valor económico muy bestia muy bestia muy bestia así es han roto el corazón muchas veces estas compañías y sobre todo por los precios que ya son absurdos exacto por ejemplo yo ahora después de haber jugado el leaks el lo diré el estar jugando el remaster del skyward sword me doy cuenta que pedir 65 euros por este videojuego es un auténtico despropósito no tiene ninguna lógica que pidas lo mismo que por el tier of the kingdom es que vale lo mismo vale 4 euros de diferencia y estás pidiendo por un remaster de un videojuego clásico de la wii que ni siquiera habéis hecho bien estás pidiendo lo mismo mik quiero saber tu opinión sobre el tema que es un debate interesante tu opinión sobre el tema de lo que está pasando con con los remasters remasters no remakes en los remasters y promo a mí que sé que le gusta todavía no me he acostumbrado cuando le de tiktok le he dado varias veces abajo y arriba tío es que tiktok está funcionando muy bien me estoy pasando y te digo una cosa la gente que viene por aquí es bonita a mí el juego de la wii que me gusta es el chino blake chronicles bueno pues aquí tienes hasta una tercera entrega sabes y ya directamente para nuevos sistemas tío no mik le estaba comentando que yo estoy jugando el skyward sword me está costando mucho me está costando muchísimo reforzar la calle que no se puede mejorar el equipo aquí puedo repararlo pero no puedo mejorarlo calla cállate de avioli voy a darle el carbón de sabio por hacer algo sabes ahora soy un poco más sabio vale pero puedo reforzar el arma pero bueno pues vamos a hacer vamos a reforzar el vamos a reforzar el arco vale que el arco sí que lo uso y a partir de este punto me van a sobrar he pasado por delante de él verdad dónde está el arco a mí me está en la otra pestaña hasta al lado vale gran fragmento grande de titanita aquí lo tenéis arco más 4 y arco más 5 por el culo de la incó a lo mejor lo subimos a más 6 hoy mismo entonces mind the game el videojuego no me está convenciendo ritchie que me recomiendas más skyrim y all of souls ritchie estás hablando de dos videojuegos antagónicos vale y va a decir que no se parecen en nada pero realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra más allá de la estética el richie realmente uno es una aventura mundo abierto que es una maravilla como el skyrim y el dar souls que también es un gran videojuego pero que no tiene nada que ver vale propié en una web que cerró la guardia civil por estafa y me quedé sin juego y sin dinero me cago en la hostia tío luego lo compré en otro lado joder mind the game que importante dio es tener tus lugares de confianza estoy dando la vuelta por la derecha porque tengo desactivado un ataque qué importante tienes comprar con mira el caso que tú me recomendaste es este tío para comprar la joder la new 3ds a ver si podré tocar un re natural ahora vale aquí lo tenemos yo me quedé sin consola por eso exacto recuerdo quedar algo le metieron un permaban por gracias al permaban yo ahora tengo a la alga te suena te suena a la alga verdad que sí es que lo jugó en wii yu con un disco de wii que el juego más pesadito eso sí con unas mamorras chulísimas si no te digo que las mamorras no sean chulas las tres primeras horas tío estuve metido es un puto es un pura yo hay mazmorras mic de cinco horas de seis horas que después el amor de dios es que puede estar muy bien diseñada pero quiero salir de aquí ahora mismo madre mía tío se me está haciendo muy bola y además me parece un videojuego a nivel argumental buenas y es de magma bienvenidísimo vamos a por el mapa me parece el skyward short me parece un videojuego bastante hueco tío parece un videojuego bastante sabes tío el link más tonto de todas las entregas lo tenemos en el skyward short tío a ver dónde estoy más que nada para que me echéis un cable arcalat grandísimo muchísimas gracias por estos diez mesazos dándome apoyo con este prime muchísimas gracias tío bienvenido píxel sonoro tío qué tal yo no pude los controles de switch y lo dejé recordad píxel sonoro vale qué coño voy a perder un segundo aquí porque no podéis dejar de escuchar este podcast punto vale podcast de videojuegos pero de música de videojuegos y de diseño sonoro píxel sonoro y algún día podrías a ver qué ha pasado aquí programas canales no me viene aquí lo tenemos aquí está es este lo he roto píxel sonoro me tendría que salir aquí pero me sale arqueología nintendo aquí está perfecto el super mario galaxy por ejemplo vamos a poner aquí exacto mejor esto de aquí entonces que no que no no te he hecho un vídeo no hay excusas ha visto el que eso sí que lo he visto meterse con un escudo en el lago en un lago del de lava ahora lo veremos seguramente si un día traes el celda al tier será por navidad que ya se utiliza estoy utilizando en primer lugar tengo mi personal coach que se llama es de magma pero estoy siguiendo en youtube una unas guías ahora lo comparto de d se llama y aquí lo tenéis veis para que no para que no está aquí estoy usando es una vía muy buena para que no es el colega vale y luego aquí el carril lo que me están dando es muy fuerte yo no pude con los controles de switch y lo dejé en verdad y píxel sonoro estábamos comentando antes que la versión con el acelerómetro es muy ortopédica y la versión con los con los joysticks es todavía peor madre mía vale yo creo que esto esto de aquí el camino de los sacrificios a ver dónde estábamos tía violi cementerio esto lo hemos pasado a verdad cortes tío que se viene de tiktok muchísimas muchísimas gracias vale aquí está la semana lo que hicimos el otro día veis este mapa y este es el mapa que tendremos en el día de hoy vale ayer acabamos aquí estamos en a vale y el mapa del del lago este que ha pasado aquí este de aquí es el que tenemos que seguir en el día de hoy vale empezamos en a estar from demo en ruins exacto vale y haremos esta exploración de por aquí vale haremos esta exploración este mapa si crees ya lo podemos dejado aquí colocado y iremos pasito pasito la sesión de iba a ser básicamente esto exploraciones estar en los dos sitios ahí dio yo sé sólo soy tía violi game pianist violin especial y de magma lo que esto está haciendo por este canal no tiene el precio en las carreras bien entonces estamos diciendo vamos a darle un vistazo más al mapa voy a bajar ahora esta escalera por aquí a mano izquierda tenemos una resina y aquí hay una he visto en la guía aquí esto es una escua verdad fire gem no pues me equivocado vale y creo que de este punto está aquí esto es muy importante es vale fragmento de frasco de estos en la hoguera aquí tenemos un fragmento esto sí o sí tenemos que ir a por él a lo mejor ahora podría bajar esto está lleno de enemigos ir a por uno la jiva de fuego y después bajar un poco más yendo un poco más abajo como bajo por a como bajo desde a a la planta inferior saltando por aquí tal vez bueno vamos vamos para adelante y ya lo ya lo iremos viendo vale pues es eso simplemente mi experiencia hacia el camino es delante derecha escaleras que bajan a la derecha al bajar izquierda con el hueco te dirás no voy a ir en modo speedrun porque además viendo tu vídeo con los frascos a más 10 y con el equipo rotísimo casi te matan en una ocasión y digo madre mía yo voy con el violín y no nos vamos a ir con calma o sea hoy lo cogeremos haremos el queso de la lava pero no quiero ir corriendo porque además como que tengo que ir recogiendo objetos hay una hoguera entre medias haremos la zona con calma recogeremos todo y nos iremos en las participado en alguna banda sonora a ti uso traje de princesa vale por cierto este mamá ha intentado a mejorar el traje que llevo y resulta que no se pueden mejorar no soy yo he compuesto solamente una única banda sonora que es la banda sonora de un videojuego independiente muchas gracias a violator a violator por por este follow es la banda sonora de un videojuego independiente que se llama elliot vale es un videojuego mira a la izquierda ahí está la gema está aquí están estos tontos son duros en el de la guía que ponen entre la espada y la pared en un par de ocasiones vale vamos allá además hay varios como podéis ver entonces la banda sonora del videojuego elliot es un videojuego de plataformas del año 2020 dos tres mira el tío ha pasado el fuego por la espalda bien no pega muy fuerte o yo estoy muy roto pero uff tienen más golpes que a muchos buses eh os habéis dado cuenta que me ha dado de pesetas a is de magma tengo un escudo transmitido por el alma tío acabo de entrar lo de pasar con el violín es literal si un violín vale si escribes el comando exclamación como lo haces te explico cómo va pero bueno es irrelevante las armaduras no se pueden mejorar exacto cortés no se puede mejorar con el anillo de protección te subes las defensas necesitas 100% defensa física para el queso vale vale perfecto yo empecé en el intento sólo por los exclusivos de nintendo estuvo nuestro ahí está un poco el gusto de cada uno verdad porque a mí los exclusivos de nintendo no es lo que más me atrae de la compañía no es lo que no es de nintendo me está gustando mucho más el formato es el formato el formato de la suya me parece óptimo óptimo más que el más que el de las team de por ejemplo que ya es un trasto más grande más aparatoso hay muchos enemigos tras las esquinas sí sí y algunos he visto en la guía que hay como estas estas larvas estas babosas que había en otras zonas colgadas del techo también están aquí vale entonces hay que ir con mucho cuidado voy a ir a por el primer objeto que tenía por ahí que era una gema o algo y así de esta manera vamos descartando zonas entonces es el videojuego elliot solamente he hecho orgulloso de ella no miraron a mejor hostia bien no bien bien maravilloso todo primera muerte claro que sí se nominó en los premios de fuego a mejor banda sonora junto a cuatro y la verdad es que fue esto un golpe de motivación muy grande porque no bajas no hay una gema en el otro lado es de magma no convendría ir a por esta gema en el mapa parecía esta vez quería mi intención era ir a por aquí a coger esta gemita de aquí número uno pero tú me dices que baje por aquí verdad y esto me llevará a dónde es que no lo entiendo digo esta parte de aquí es la parte de arriba de esta pero no sé exactamente que en qué punto debo bajar seguramente deba bajar aquí deba bajar aquí entiendo yo ya hoy maté el tipo del espadón y te recomiendo que pases corriendo porque esos enemigos son bastante cansinos es roi muchas gracias por tus consejos pero recuerdo una cosa yo puedo correr correr en línea recta miguel chop muchísimas gracias por el follow bienvenidísimo elena mito dice el bosque yo no me lo paso ni con mando dice por aquí elena bueno con calma y con todos vamos sacándole si bajas corre mucho voy a bajar pero no voy a intentar no correr es invulto arma en fuego y eso no te interesa vale lo bueno ahora ya voy voy a ir a por mis pesetas directamente lo digo porque he visto en la guía de mamá y tiene razón que se puede saltar pasa y claro el de la guía por ejemplo se cae ojalá saquen un intento que aguante los juegos actuales a ver muchas gracias a rasnaya cómo estás bienvenido a ronaya tío que mando un zorrito que no sé ni qué es toma pesetas de cómo estás que la acción vale vamos vamos allá si tienes que ver mi vídeo cien veces no pasa nada no pero el problema no es el vídeo capitán zanegas muchísimas gracias por el follow el problema es que quiero hacer la zona vale hay fragmentos de estos hay un montón de cosas y recordad una cosa que se os olvida a menudo no puedo correr la experiencia es cada vez que intentado correr me he comido un cagarro porque porque mi personaje pues acabas acabas empotrándote contra una pared o haciendo alguna no no puedo no puedo realmente dice mamá creo que sería un error intentarlo hacer la carrera no he hecho la zona entera en absoluto no no la zona no está hecha está hecha yo con el control apenas logrando pasarlo y este güey con el violín desde por aquí transmitir pues muy bien estoy rasnaya tío la verdad es que contento contento abriendo en las horas en las que dispongo pero me lo paso y me lo estoy pasando muy bien y la verdad es que estoy disfrutando mucho vamos a hacer ahí dónde está mi arco no lo tengo equipado y además lo he mejorado lo mejorado ahora vamos a sacar provecho a la mejora que he hecho marco corto arco largo más 5 pues ya sabéis por el culo que la incómoda voy a traer al coleguilla aquí cuando asome vale y así voy a luchar de uno en uno que era que lo tenías hecho pero que habías pasado en el pc no no es de magma no está hecho y en la zona he visto varias cosas que me interesaban especialmente el hay un frasco de estos me voy a cenar hasta luego richi muchas gracias tío que aproveche entonces no 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 está hecha la zona no está hecha la zona y yo creo que querías hacer eso yo el bienvenido cómo estás gracias por pasarte por aquí entonces quiero hacer simplemente la zona no me ha parecido particularmente difícil hay una hoguera bastante cerca hay una hoguera bastante cerca con lo que mira tendría que venir solamente tendría que venir solamente uno metal germoli muchísimas gracias por el fondo bienvenido tendría que venir solamente uno si me enfrento a los dos a la vez pues sabéis qué pasa que tía violín muere pues me voy pusimente bajo escudo subo escudo mira me estaba poniendo un estado alterado que no sé qué es hoy el cuchillo de carnicero por favor qué maravilla qué maravilla está en la serpiente de fuera no quieres que ahora si quieres revisamos el mapa cuando bajemos depende qué estilo toques así pelea el muñeco juan jose dice por aquí es esto de veneno vale a ver es veneno vale wendy cómo estás fan muchísimas gracias tío que descanses la serpiente de fuera tiene que eso tío habrá algún queso que no conozcas y es de magma malísima persona hola hay que hay tres tío que hay tres amigos hay tres tías y me ha tirado me ha tirado una una bosta tío 345 los que vengan tío nadie puede con 345 los que vengan hostia con el cuchillo de carnicero tío porque fuera hay una ballesta gigante que te ataca si te pones detrás de la serpiente la ballesta mata a la serpiente exacto eso está muerto así y es de magma en la guía justo antes de llegar a mejor el cuánta gente hay aquí por el amor de dios me ha tirado esto no sé si es veneno o qué cojones es tóxico lo que sea me voy a ir a que se me baje el coso ha vuelto a escupir se vuelve a escupir espero que no me alcance vale entonces no está hecha el en la guía recomiendo esto voy a voy a rodar para allá vale perfecto si me acerco mucho no llega no te llega a envenenar estoy muy roto yo creo que estoy súper bien de nivel en general qué poquísimo dinero que dan entonces es de magma y creo que me dieron un hechizo y también me dieron una ceniza para para la hoguera de mayula a que se te baje el coso de las hostias que metes wendy está muy fuerte el avil que llevo ahora mismo con esta mente está muy fuerte no es necesario matar los de veneno puedes bajar la primera bajada y no te ven si dicho hay muchas gracias pero voy a por un ítem que no sé si necesitaré pero por precaución vamos a cogerlo vale que según el mapa vamos a revisar lo que ahora no hay enemigos qué grande tienes el machete vas a sacarle una jaleada con eso es de magma está más seis mete muy duro vale he hecho esta recta tengo que hacer esta de aquí vamos a por el uno vale y cuidado que desde el uno no intentes saltar para coger esto ir a la hoguera vale y nos marcamos un atajo catacrocker vamos a probarlo a ver cómo nos va Cuidado en ese cuarto que pasa que hay mucha fiesta no Kowalski Kowalski tú no seguirás a santome por casualidad No sé no 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 estarás con santome en twitch verdad hugo santome streamer de del Tarkov es un metroidvania 3d tío no lo veo yo así eh madre mía a ver mira que hay un tío que está un poco como la bartola no pues que hacemos flechas verdad que está aquí muy tranquilo amigo mira te voy a dar en en los genitales vale en la genitalia eso tendría que ser justo en los huevers miraría en los huevos que me tiene ahí está tendría que ser un crítico por favor como meten estas criaturas pero como mete esto por el amor de dios madre mía que daño tío hostia julio tío cómo estás es que mira tenemos seis de magma que es experto y le va a hacer una promo pero va a hacer una promo de su canal que bueno últimamente le sigo más por tiktok era como era voy a investigar por twitter tío pues julio j gámez aquí donde lo veis es un auténtico crack del tema del lore de los dark souls ahora sus últimos tiktoks estaban centrados en el lore de diferentes videojuegos de front software y me ha flipado mucho tío vas a pasarte todos los buses opcionales ya no hay nada que ya no hay nada que ser te resista pues mira julio esa es la intención lo que pasa que honestamente hay un boss que me da bastante miedo vale y pero le gano julio el bosque me da miedo y que no lo veo claro realmente es medir vale julio no no veo claro que hice el dark souls 1 con todos los buses dice el dark souls 2 con todos los buses todos los de cés pero honestamente no sé si podré con hostia no ha comido no sé si podré no sé si podré meter muchísimo tío meter muchísimo este además está embuido como una especie de magia lo peor que tiene vivir es que te hace correr mucho tras él exacto y yo voy muy justo de movilidad y no solamente esto julio sino el problema está con vivir que tiene unos ataques que incluso con mando no llegaba a entender bien el patrón no sé si lo recordarás bien el bosque que de repente tiene una como una magia que empiezan a aparecer rayos blancos por toda la arena julio recuerdo que por más que me mató tardé como tres horas en pasármelo con con el mando entonces recuerdo que nunca pude entender exactamente cómo funcionaba ese patrón de ataque tío nunca fue nunca entendí si pudiste con el caballero del humo puedes con todo sitio julio 90 intentos cuál es el jefe que se me ha secado complicado hasta ahora mira del dark souls 1 el más difícil fue ostens y smug con 15 intentos en el dark souls 2 es el top por ahora con mucha diferencia tenemos a sol por aquí que nos hace una tremenda raíz muchísimas gracias amigos con 90 intentos y por ahora del dark souls 3 creo que el boss son como 10 intentos verdad el sabio de cristal puede ser con 10 intentos hay que decir que los bosses creo que en general los bosses del dark souls 3 son los más si hombre si debe 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 aquí en su cara porque si no vive aquí si no estás muerto día vale vale bueno y del dark souls 3 cuál es el que más me ha costado tío vamos a ver vamos a ver la hoja de cálculo muchas gracias a paul por el follow mira el boss que me ha costado por ahora ha sido el sabio de cristal con nueve muertes nueve muertes y gran señor wolny viene detrás con ocho muertes pero fijaos y un desgundir primera una muerte bord una muerte pero diáconos gran árbol corrompido y vigilantes del abismo cero muertes y queda pendiente viejo rey demonio que esto me lo pasaré mucho más adelante creo que en general los bosses del dark souls 3 te ofrecen una experiencia muy chula porque no son insultantemente difíciles y son muy guapos tío te sacarás se que yo con el violín la intención es intentarlo pero honestamente creo que no se puede yo con menos 10 intentos ya me frustro que paciencia wendy verdad que si la paciencia es la clave han anunciado un juego nuevo que homenajea al estilo de los celdas de los cdi tío madre mía tío qué pasada thought cómo estás bienvenido muchas gracias por la raid que uno ya no se aguanta muchísimas gracias por la raid bienvenidos todos qué puesta en escena tienen los vigilantes del abismo cayeron a la primera era en un primer lugar aparecía un enemigo que junto con otros se atacaban entre ellos y después en la segunda fase el mismo enemigo el mismo enemigo recuperaba toda la hay la silan o como sea gracias por el follow bienvenido julio recuperaba la la barra de vida y en ese punto tenía una espada una espada flamígera vale era el mismo el mismo el mismo enemigo pero con unos ataques mucho más fuertes ponte el escudo venga este lo traigo aquí para que no para lucharlos para lucharlos sueltos porque si no no puedo con ellos cómo meten tío eh pero cómo meten es que meten muy fuerte tío con un buen set con la vida altísima voy a esperar que se me baje el veneno tengo el anillo de habel hecho y equipado vale y creo que es de magma que no me lo quitaré en toda la run no me imagino ese quiero te pasarás el bloodborne mira trans transmiti el bloodborne me encantaría pasármelo pero para poder hacer esto necesito jugar desde un pc vale mientras no haya una versión de pc no será posible qué buena alerta dice por aquí a nishi porque te premia ser agresivo y te castiga ser pasivo tío te lo quitarás por el anillo de habel más tres lo veo dice magma lo veo que todo sea por eso lo veo entonces honestamente creo que no voy a poder creo que voy a poder el si ya he podido dar sol 1 y dar sol 2 creo que voy a poder dar sol 3 creo que puedo un elden ring creo que puedo no lo he jugado con entonces entonces se hace complicado valorar pero honestamente creo que sí que puedo sí que puedo un elden ring creo estoy casi convencido de que si hay versión de pc podría un bloodborne pero el sekiro si lo intentamos que yo creo que se intentará va a ser complicado doctor palanca tío como estás hermosísimo el mapeado va fino además tío y de magma honestamente me gustaría probarlo me gustaría probarlo tengo mucha mucha curiosidad por el sekiro cuidado que está visto un esclavo que tienes bajo jugando con el mando se llama antoñito no lo sabías tengo aquí un enano doctor palanca que se llama antoñito yo le pago con con cacahuetes malena es durísima tío con tilde es isísima verdad que sí julio no por nada yo hasta hace poco pensaba que julio que unos de los bosses más complicados se debería encontrar en el dark souls en el perdón en el sekiro y digo no seguramente para mí el bosque me he encontrado hasta día de hoy que por cierto tú me dijiste creo que fue por whatsapp que estuviste un fin de semana entero para cargarte a ishinishina y la gente que ha jugado tanto sekiro como como elden ring me comentan que malenia hace fácil a ishinishina que va con invocaciones y hemorragia te la vuelas seguro yo no lo veo claro is the magma la gente hay gente que ha hecho odiar heavy naga muy buenas noches el elden ring por culpa de malenia a ver dónde está el colega aquí está solo verdad no hay dos tíos que hay dos el problema es ese tío tengo que traerlo con flechicas si no bien si no vienen no no puede ser el primer bosque es ishinishina y no malenia no le hace fácil es una forma de hablar de magnificar lo nuevo frente a lo viejo vale o sea que julio según tu óptica es una cuestión de percepciones vale a mí ishinishina me pareció un boss muy difícil muy muy difícil muy difícil insultantemente difícil vale cuatro transformaciones unos castigos en en la vida que dices pero por qué por qué por qué vale mira a ver si me lo cargo flechazos espera espera que tengo el arco mejorado me ha tirado el veneno tío el puto tú tóxico perfecto envenenado y tóxico que puede ir mal vale a menos a ver si es que me tengo muy fuerte para el tóxico parece que es mucho más duro en cuanto a la barra de vida que el veneno creo yo tan duro es que se pierde la noción de cuál es más difícil ambos son iguales de duros vale 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 tan duros hay gente que se pasa el séquilo con un time spot y en séquilo tienes configurado el esquivar el salto del parry pegar te puedes pasar todos los buses sí pero short tiene en cuenta una cosa este sistema con el violín es muy impreciso muy impreciso falla como una escopeta de feria y veréis que el farmeo forma parte de mi estilo de juego sales no se está curando o no sé qué está haciendo aquí entonces yo lo que puedo hacer es tengo dificultades pues no hay ningún problema me tiro una semana short y tú eres nuevo por aquí o te pasas menos pero perfectamente puedes venir un día y al día siguiente y al día siguiente y estar una semana tío para conseguir un buen equipo el bravo te va a resultar fácil de hecho es tomárselo con paciencia hacer parry sobre está sobre valorado mira con mando no soy yo apenas hice parrys creo que lo hice en el en el hombre lobo ese cosa el saúl buenas noches ya está con estas de espíritu la malenia actual es más fácil que y sin aunque esto después del nerf vales ver cierto el ancho que lo que la del cea ron es que hay que hacer para eso todo quería decir vale vale hay una habilidad del arma con sólo es para ganar matas a los bosses tío pues mira ahí te quiero cuando es de magma cuando esté en el el del ring que sabéis que vas que va a estar te quiero también de personal coach por lo que me estabas comentando tú y otras personas al parecer la piel de hemorragia está muy rota vale y va y funciona muy bien hay tío mira veis que ahora se ha embuido en algo se ha embuido en algo tío pero tío es que estoy por pasar por ese ítem tío es que ya van aquí tres muertes todo el directo para llegar hasta allí con estos enemigos cabrones lo que tendría que hacer es rodarlo sabes en vez de intentar en vez de intentar ir a por ellos un vídeo de verdad que resulta muy fácil vamos a ver el vídeo que comparte aquí es de magma valeria versus blitz dual scavengers o culca per short más sepuku vamos a ver se ve que está haciendo la luz se ha metido un navajazo en el pecho se meten dos navajazos en el pecho fijaos la barra de herida pero hay algo más roto y por encima la congelación ya nunca nadie me lo había dicho julio la congelación vale a dormir esto imagino que será una primera fase imagino mira la vida eh mira la bala de vida tío lo que en lo que se le ha quedado es que luego al final de cuentas esta es la otra si consigues tener una build correcta en cada enemigo tío va a salir tembis y no de las collecas hasta debidades madre mía ves que está rotísimo eh el alma que se usaba en hemorragia la rivers of blood fue muy nerfiada también no sabía tío me acaba de callar completamente ancho verdad está acumulando daño con el daño tío ya ves no o sea le ha metido tres hostias y se ha enviado a casa eh tipo hace todo mal pero está tan rota la build que da igual claro no era por la build sino por la mimética vale que debe tener un montón de un montón de combinaciones y es de magma vamos a ir con calma insisto que tenemos que recoger aquí algunos objetos que son importantes vale que no puedo pasarme a ver esto ya le tengo medio truco pillado estos no son complicados si me dejan recuperar esta mina está muerto el problema es el único problema que tengo es el tóxico del colega y ya está la gema da igual si pero ahora mi orgullo me impide dejar mis pesetas allí y mi orgullo me impide no cargarme al colega eh es invocar un espíritu que es lo que sale en el vídeo vale lo que sería el equivalente en la marca de invocación en los dark souls verdad julio entiendo yo rango y con espación lo arreglas tío pasamos por ahí es de mapa no te preocupes la vida definitivamente estoy descubriendo gracias a ti muchas cosas que desconocía yo probé el demon souls en ps3 y me rajé la primera hora para siempre ya pixel sonoro yo pienso que aquí el valor lo que cuenta es la paciencia vale decir mira como como el estudio de un instrumento tío no te puedes apresurar tienes que entender que vas a aprender poco a poco y que y querer acelerarte es en el fondo es frenar el proceso no pues aquí pasa igual es un juego muy difícil que vas a palmar tomar por culo la gema y la madre que la parió claudico vale si acaso ya iremos a por ella en otro momento que llevo aquí unas cuantas muertes ya claudico vamos para abajo no es porque me metes tu personaje y si tú vas roto la mimética va igual de rota vale o sea no es que tiene un personaje sino que el personaje que se invoca es un personaje que tiene las stats o igual que tú o sea que tiene el nivel en función del nivel que tengas tú eh puedes invocar enemigos con los objetos además de la invocación típica se te enteraron los dos tíos sant bienvenido como estas muchas gracias a sandbaus por el follow que me ha hecho en tiktok muchísimas gracias eres un gallina macfly acabo de perder nueve mil pesetas toma por culo puedes invocar como el pokemon monstruos del mapa además de eso también puedes invocar un npc y además de eso hay un espíritu monstruo que se llama pero ahora te acabo de leer bueno por lo que veo es de magma lo que estás explicando es una cosa que yo ya escuchado en varios podcast que es que de hecho lo que sucede es que te ofrece el videojuego te ofrece muchas más ayudas en serio el videojuego te ofrece muchas más ayudas que en cualquier otro souls vale entre invocaciones mascotas familiares no sé qué entonces eso sí que lo tenía claro la primera vez que me mata este tío eh es el mismo mismo personaje si lo invocas desnudo sale desnuda si lo invocas chetado sale chetada hostia julio o sea no es que no es un personaje que salga con las mismas stats que tú eres tú vale es complicado de coger cortes tenemos que cogerlo es un ítem que no puedo dejar eh hasta pero 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 es de magma que que lo que te digo es que hay unos antes hay muchos objetos que necesito coger vale fragmento de estos todo esto y aparte tendría que poder mejorar el 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 alma el arma que no la tengo mejorada ni nada por eso te digo rodar y rodar ya te digo yo que no va a funcionar va a ir mal seguro o sea garantizado al cien por cien porque puedo rodar para adelante y para atrás y para atrás no nos interesa Entonces prefiero ir o que bueno prefiero ir con calma y es de magma y el el que el boss el enemigo no la pasaremos con queso pero esta zona la quiero explorar porque hay varios objetos que sí o sí quiero tener la lágrima mimética también puedes mejorarla con él aparte de las mejores de tu personaje terminar el mensaje ningún problema como el resto de invocaciones del juego eh olvidemos lo de sirris no no tranquilo iremos por allí segurísimo pero quiero llegar a la hoguera y quiero salir por ahí con calma tío que si no después mira hemos dicho que de este pasamos este sí que pasamos y vamos a ir para abajo vale que hay un par de objetitos que aquí sí que me interesan yo ahora lo que me interesa ver voy a limpiar aquí de enemigos y después trataré de ubicarme encima del mapa vale donde me encuentro estos aquí tienen las bolas colocadas aquí aquí no me golpean ponte armadura deja verlo a catedral no 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 la tengo y además tendría problemas de peso tengo que reconocer que el set este está funcionando muy bien es ligero el boss mete igual pero además de dos contra ella la mimética desvía su atención igual no puede ser a ver yo por lo que dice julio j damez reconozco que las invocaciones que dicen en darse los dos especialmente no hacían gran daño al me ha marcado la bola tío me ha marcado la bola tío me ha marcado la bola no me marques la bola nene es que hay muchos aquí hay muchísimos hay muchísima gente hay mucha gente aquí estoy vivo por casualidad estoy vivo por casualidad entonces la la invocación en el dark souls no me servía para que los npc se hicieran daño me servía para que el boss atacar a los npc y me dieran tiempo de volver atrás beber restaurar estamina con más de una invocación te perjudicaba más que ayudar depende ancho depende del boss hay algunas poses que no tenía sentido como por ejemplo el caballero del humo para antes de que te dieras cuenta los que te los habían matado pero en cambio algunos otros por ejemplo recuerdo el equivalente a nito creo que era el podrido podría ser con tres invocaciones tío contra ella dándole esos espadazos que la mimética alguno cae claro puedes hacerlo subir de uno no es que voy a intentar eso hostia los centrinas de la ruina tío que pereza tío y es de magma madre mía con radan puedes invocar además julio lo que sucede en el dark souls 2 aquí no lo sé dar sol 2 si invocas eso se puede matar bueno sí que se puede matar porque se puede marcar vale pero tío es que está lleno de bolas de la mierda tío tío pero como lo hago aquí hay un único enemigo y lleno de bolas por todos lados entonces la cosa está en que si haces una invocación si haces una única invocación se duplica el boss si haces dos invocaciones se triplica la vida del boss pero si haces cuatro ya no vale entonces eso quiere decir que tener a tres personas es mejor que tener a dos ross grandísimo últimamente yo creo va de niño muy buenas noches me estoy llevando todas las raíces de de ahí me he equivocado con el comando me estoy llevando todas las raíces de rocks y lo tenemos muchísimas gracias que estaba aquí está dándole muy buenas noches bienvenido no me hace la promo al bramble que me han dicho que estaba muy guay es que está en game pass tío grandísimo esa raid usa el arco creo que va a ser arco eh en la próxima caes tú también eh el bramble tío es que me han hablado bien y no sé ni qué tipo estilo es eh vale tía usa un asco a ponte en humano y en esa hoguera puedes invocar a dos npcs me has convencido me has convencido pues tengo que darle un vistazo para ver este bramble ni saber para qué sirve a ver dónde están las aspas me las he pasado ya aquí están coño estaban aquí delante de mis lanices vale tengo 17 eh vale y ahora en esta hoguera aparecen dos personajes como se invocan creo que es la primera vez que invoco en dark souls 3 eh a un little nightmares vale mira otro videojuego que también está en game pass y que tengo pendiente eh está sacando partido de los gallumbos de tía violi que se llama el arro no se los quita tío vale si tengo flechas a reventar eh no te duelen los dedos una hora y después de jugar no esto es nada comparado con el tiempo que paso estudiando en casa vale al parecer a dichos de magma que ahora que tengo forma cárnica por aquí tiene que haber dos invocaciones sería cuestión de encontrarlas porque no creo que estén aquí abajo no creo que estén aquí abajo ahora algo en muy buenas noches tío muy buenas noches tío Pau que descanses gracias por pasarte grandísimo Pau está pasando un montón de música vamos a la puerta del boss a buscar esta gente y insisto esta zona sería desbloquear la hoguera cargarme un par de personajes y ya está ya está coger el espadón de humo el ultra espadón de humo y fuera y todos los días en calzoncillos el rox es que hace mucha calor vale en la puerta del boss vamos allá el boss de ahora lo voy a hacer más tarde lo voy a hacer cuando esté rotísimo de niveles vale porque ahora mismo seguramente no me costaría demasiado pero me costará mucho menos si lo hago dentro de 20 niveles entonces no hay prisa uff 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 vale no veo la invocación en ningún lado me se agajó un poco que horrible la shafagol verdad que sí bueno yo estoy aquí con el aire fresquito nada que no encuentro no encuentro la invocación solo los de la espada los demonios de este juego tiene un diseño bastante guapo está no el diseño del videojuego es maravilloso tío en la escalera a ver a mira mira coño si pasa por aquí delante un par de veces tío a ver coño pues casi no me ha dado no casi no me ha dado es que sabes que no andes antonia vale esperando voy a rodar vale invocando espectro vale y espero que me siga diligentemente espectro cúculus del gran pantano me sigue no te sale uno porque lo matas no lo mataste es cuando estaba en las catacumbas porque no estabas en ascoa y no te quería hacer gastar una bueno pues con uno es suficiente es de magma si descanso en la hoguera verdad que se va el npc verdad verdad que se va entonces yo no descanso por si acaso eh no se va no puedo descansar hostia hostia que curioso eh espectro cucolos suena al chito de harry potter el busaro tiene un punto ciego está muerto ancho el truco este el queso lo hemos hecho el mismo tío de la ballesta se le ha metido le ha dado su merecido dónde estás cucolos cucolos cucolus cucolucucus paloma en bocas o descansas eh la ia es un mira que te siga que se traba tío escúchame cucolus espero que meta fuerte porque el tema orientación mal eh cucolus mejor dicho cucolus pone aquí no pone cucolus cucolus me cago en tu vida dónde estás cucolus míralo en serio en serio tanquea bolas de fuego ah cucolus a ver espero que te metas fuerte porque listo listo no parece mucho eh que te has perdido en un pasillo nene ven aquí cucolus si entras una zona de voz también se va a ver que me siga vale viene por cierto qué tipo de personaje es es como no sé el tipo de ropaje que lleva no entiendo muy bien qué categoría tira veneno y tiene un látigo qué puede ir mal a ver si es indiana jones vale piromántico dicen por aquí eh un piromántico perfecto vale pues objetivo llegar al punto este y que cucolus haga el trabajo sucio mientras yo superviso jajaja es la ropa de pirománticos exacto pensé que era una invasión no no hombre no es el npc que estaba justo en la escalera entrando al boss del el demonio ese cucolus haz algo haz algo mira el fuego te pasa me pasa por la espalda la cual cosa ya me va bien a mí todas al poste eh no sé si beber pero ni un golpe ha pegado el cabrón del npc tío ni un golpe ha pegado eh bien eres muy amable jose r jose r violonistas gamers sexys en tu zona como estás hermosísimo jajaja hacedme un favor escuchadme de lo mejorcito que vais a encontrar en twitch tío las cosicas de jose r y también en tiktok jajaja scarf tío esto no es bufanda tío muy bien yo aquí sufriendo tío llevo una hora de directo para hacer literalmente nada jose r tío nada mira no he hecho nada en el día de hoy he invocado a este señor que se llama cuculus y una persona con un nombre tan ridículo es imposible que pueda hacer algo vale esa bola de fuego osea cómo estás campeonísimo tío muchísimas gracias por pasarte aquí mira al poste se ha ido venga va mira con una flecha muere bien la pregunta es el personaje va a volver a invocar más la bufagandica muy chulo es una bufanda eh verdad no no muy listo no es cuculus eh vas a pasar también los dlcs porque medir va a ser un dolor exacto tío tengo mucho miedo mucho miedo a medir eh no discrimines a los npcs con nombre de ridículos a ver si le hubieran puesto the mighty destructor of the ancient tú dices tío te lo compro maderiño vale es un hombre que impone tú te presentas así a tus enemigos y se cagan el problema es que llama cuculus del gran pantano tío que viene una puta cienaca como es rec pero si no impone no asusta va de niño cuculo madre mía hasta que no te vea no los invoca vale pues entonces mejor así voy a asomar por aquí a ver si puedo poner a tiro algún otro más va a ser que no porque se va al palo vale ponemos el ponemos este de aquí y vamos a rezar para que cuculus haga algo ah mira viene uno que bien esto me va a facilitar muchísimo la cosa porque cuculus haz algo haz algo con tu vida cuculus por favor ah mira ha atacado no me lo puedo creer vamos a cargarnos esta bolita ah bueno cuando muere el personaje muere la bola vale eso está bien y recuerda que abajo son 2 bueno Tarrín el guerrero del Tarro de Aranda Nostio le tiró veneno te quejarás jajaja si va invocando más bolas y se te hace el agro vale vale yo el único Boss que, que no logre pasarme sin invocar como que no es las demeanables que tiene un backstory refuito y temor ancho se llama cuculus Cuculus. Ranchal Cuculus. Tío, tú te vas a pegar en una velada de boxeo y te ires a el Minotauro Sánchez o Pérez o lo que sea y te vas a pegar contra Cuculus del Gran Pantano. Yo elijo pegarme contra Cuculus del Gran Pantano. Lo siento mucho. Esto es así. Vale, creo que aquí debería haber otro. Mira, aquí están mis pesetas. Vamos a tratar de localizar al otro amigo. Ya lo veo. Está allí. Lo que pasa es que va a ser misión kamikaze. Recuperamos las pesetas. Bola esquivadísima. Vamos a golpear. Es una cosa que se me da bastante bien. Golpear cosas. Golpear es una habilidad que tiene The Mighty Tia Violi Gaming. ¡El arco! Justo ahora. Vale, que sí. Gracias. Mapeador. A un golpe. Bueno, lo han venenado Cuculus. Gracias Cuculus. Vale, aquí tiene que haber un ítem. ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, el veneno que tira es el veneno de Cuculus. No es el veneno de los enemigos. Bien. Vale, aquí veis estas babosas. Al menos he conseguido que se tire. ¿Qué hacen estas? Disparan fuego, tío. O sea, son más... Son más fuertes que sus hermanas mayores. Que me dejes la bosa pesada. Yo solamente quiero el objeto. Que no sé ni si lo voy a usar. Está Cuculus a su bola, ¿eh? Será un buen guerrero. Pero como compañero, mal, ¿eh? Se está pegando con otra babosa. Puede ser. Pesada babosa. Mala elección, tía. Y si te gana Cuculus, no hay psicólogo que te haya superado. Madre niño, es así, tío. Vale, es así. Cuculus, juega bien. Hostia, ¿de quién es ese mote? Madre mía. Ahora necesito eso. Necesito ese mote. De Rocks. ¿De quién puede ser, tío? Si vas a hablar donde te escuché porque me he comido dos anuncios un minuto. Madre mía, tío. Son slimes, ¿eh? Sí lo vas a usar, ¿eh? Lo hizo Rocks, ¿verdad que sí? Cuculus azotando el aire, ¿eh? El gran pantano. Realmente, para nombres del boss de Blackburn, Cuculus, el arzobispo del gran pantano. Largo. Como si fuera un título nobiliario. Fragmento de hueso de ceniza. Coño, decidme que no valía la pena venir hasta aquí y tener el frasco de estos a más seis. Madre de amor hermoso. Cuculus. Perdona, estamos haciendo mucha broma de ti. Yo te respeto. Estás demostrando que eres un gran guerrero, un excelente piromántico. Tal vez pasar por el registro y ponerte un nombre más temible tampoco te iría mal. Pero bueno, ¿eh? Te respetamos. A un caballero negro y os la pela. ¡Calla! Que es verdad que se acaba de pelar un caballero negro. Sí, voy a consultar el mapa. Trato de organizar mis esquemas mentales. Is the magma. Vale, he bajado por aquí y aquí estoy ahora mismo que es el Undead Born Short. ¿Vale? Y molaría muchísimo, muchísimo, muchísimo en primer lugar seguir todo recto. ¿Vale? Seguir todo recto. Ignoramos este cuatro, ignoramos esta zona. Todo recto. Y llegando aquí esto es una parita ilusoria, ¿verdad? Puede ser. Entonces, todo recto. Izquierda. Izquierda. Todo recto. Aquí hay mucha gente. Muchísima gente. Desbloqueamos hoguera. Cogemos el fragmento de frasco de estos que sería esto de aquí. Es un combo maravilloso para irte después a Majula. Entonces, vamos a marcar este objetivo. Esto de aquí lo dejaremos inexplorado. Después, vamos a bajar aquí. Aquí es donde está el combate con el NPC que sostiene el Ultra Spadón de Humo. ¿Vale? Pero ahora para mí la prioridad sería desbloquear esto. Entonces, vamos a que Kukulus nos ayude. Vamos por aquí. Cogeremos esto también. Esto es una resina, creo yo. Y vamos a ir por aquí. Que lo tienes ahí mismo. Pero escúchame una cosa. No conviene primero ir a por esto de aquí. Iz de Magma. Sufro internamente. Pero si total, vamos a pasar por ahí. Segurísimo. Iz de Magma. Que vamos a ir. Seguro. Déjame coger esto primero y después vamos ahí. O mañana. Tienes el hueco azul. Este de aquí. Si me tiro aquí caigo ¿Dónde? Ah, vale, 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 vale. Si me tiro aquí caigo aquí. Caigo aquí. Dice Iz de Magma en la derecha. Erancho, muchísimas gracias por pasarte, tío. Caes en el 7. Vale, caigo aquí. Y después doy la vuelta. Iz de Magma. Prefiero, en serio, prefiero desbloquear esto. Prefiero desbloquear esto. Y mañana vamos a por él. O sea, segurísimo. Si te he dicho que tú vas a venir a mí combatir con el espadón de humo. Pero prefiero hacer la zona tranquilamente. Porque ahora me voy a poner a correr como un loco sin saber muy bien dónde voy. Y eso es muerte, tío. Y aquí ya estoy bien orientadito, eh. Es otra zona es para ir a la ballesta. Así hasta arriba. Esto es la guía que pega un empujón. Pero realmente prefiero prefiero coger esto, coger esto y cerrar directo ya por hoy. ¿Vale? Que al menos podré tener una hoguerita desbloqueada. Madre mía, tío. Y además ahora que tengo a Cuculus. Vamos allá. Vale. Era todo recto y después izquierda, izquierda. ¿Vale? Y con mucha calma. Porque aquí tengo... No me creo que Cicabrioli no quiera ir al queso. Lo llevo renegando desde el comienzo del stream. Vamos a ir al queso. Pero vamos a ir al queso después de la hoguera. Para poder decir mira en el directo de hoy he desbloqueado una hoguera y he cogido fragmento de estos y cenizas. Y ya está. Si después muero por queso no pasará nada. Vale. Creo que esto es parrita ilusoria. Creo. Creo. Creo perfectamente pero no iremos por aquí porque el amigo Cuculus Ah Cuculus me caes bien. Ni mi ex me engañó tanto. Mejorando estos ni tan mal. Claro el ranchal tío. Si yo puedo decir después de un directo que sirve para tener el frasco de estos a más 5 y tener 11 frascos de estos en mi haber tío este directo ha sido de provecho. Si yo ahora me vuelvo loco ¿os acordáis? Estas figuras que salían en el Dark Souls 1 ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda? En la zona de la lava justo después de la de 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 la la araña aparecían estos bichitos eran muy fáciles ¿eh? No me acuerdo cómo eran de Cuculus va a morir Ah no que tiene los frasquitos Cuculus te has tirado de cabeza ahí ¿eh Melon? Y no puede pero no puede descansar un poco más mira ahí veo otro vale ahí veo otro más en mi salí perdida ahora volvemos de Telecinco jajaja mira es que el arco tío el arco está más 4 ahora mismo y mira de esto se carga se carga enemigos ¿eh? el arquito se carga enemigos Cuculus estaría bien que bebieras mira veo ahí algo es que tengo miedo quiero ir tranquilo ¿no ves que está lleno de cadáveres de demonios? ¿qué dices por aquí? en Izalith perdida es la siguiente zona ¿eh? vale Izalith perdida sí en Izalith perdida hay unas escaleras que bajaban que había como una especie de minotauros enormes y había estos estos enemigos que acabo de matar y aquí es cuando me pregunto seguramente el lore seguro que está enganchado de una manera o de otra Cuculus está perdiendo mucha vida lo que tiene que hacer Cuculus es curarse el lago ardiente son los restos de Izalith tío dice por aquí Cortés tío interesante tendría o sea mira me comprometo a que se vuelva a jugar algún videojuego más de Dark Souls de preocuparme por aprenderme mínimamente el lore este es el compromiso es la misma zona pero miles de años en el futuro tío qué chulo vale ahora estoy justo aquí y ahora justo aquí delante según mis cálculos parece ilusoria he girado a la izquierda y ahora en una sala tiene que haber una bifurcación vamos a ignorar esta resina vamos a ir por aquí por la derecha y después podemos venir a por la resina desbloqueamos hoguera y vamos a por el fragmento este vale y después ya con calma voy a por la resina ya no quedan más souls no pero se pueden rejugar no lo pillaste no 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 lo pillé no no lo pillé no no he ido mira aquí tenemos un señor hola señor voy a quitarme esto porque se me ha quitado el escudo vale vale ahora ya no lo tengo quitado a ver si le puedo robar un par de golpes antes de que llegue se ha cambiado solo esto estos son los que saltan verdad venga cuculus ayúdame oh una patada patada en el pecho ha soltado el colega oh que grande que bueno cuculus con su aliento asesino ten en cuenta que todos los demonios vuelven a la llama para renacer cuando los matas y las zonas son las mismas de hecho julia j gámez recuerdo cuando jugué por primera vez en el dark souls 3 que también aquí la carrileada fue fuertísima recuerdo que cuando vi a norlondo en el dark souls 3 me pegó un un escalofrío en la espalda muy rico decir ay tío que guiño que guiño me pasó también en en el blackboard hay una zona que te lleva al recuerdo del cazador del pasado juega con el tiempo en los dlc te vas al futuro te vas al pasado te vas al pasado en los dlc vale aquí hay hoguera amigos veis yo ahora considero gracias a esto que la hoguera mira no voy a descansar no voy a descansar porque voy a ir a por la resina que me he dejado atrás y ya está los que saltan tienen cuenos de toros al ver el guerrero muerto tío si verdad el gigante ese tío dices porque tío te acuerdas en el dark souls 1 que golpeaba así muy rápidamente tío tío necro buffer bienvenido con coculus no puedo descansar y como se chilia a coculus patadas partan en el pecho de verdad juan carlos le mete el amigo no puedo descansar aun así no hubiera descansado porque mira el aliento asesino del otro pero este si que es el veneno del otro no 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 de del enemigo no de coculus estoy esperando que se disipe el humo este vale coculus mola tío y tu eres un parguela fuera de aquí uff cuanto humo tío no se ve nada aquí está la resina ah mira aquí hay uno si solo es uno vamos a ir a por él bajo escudo o subo escudo pues envenena fíjate fíjate les tira el venenito 14 mira se vuelve loco el tío se flipa y claro yo no quito 14 yo quito 802 jajaja piedra separadora en el inventario vale vamos a vamos a ver si encuentro la resinica que me falta por aquí que tenía que cogerla aquí tía violí estás yendo por el camino correcto sí verdad sí sí el mapa lo ponía así a ver esto es la escalera que sube está envenenado cuculus no hará falta pilladora separadora creo que va a mochar es este pasillo a la derecha vale este pasillo donde vengo a la derecha vale hablamos de cosas tristes en dark souls cuculus vamos a dedicar un minuto de silencio para cuculus ya está jajaja giligan el tipo de las escaleras muerto en dark souls tío es hay momentos tristes eh cuculus se encargó verdad escucha que no encuentro donde está la resina me he desorientado un poco por aquí rip tío descanse en paz cuculus pues la habré cogido y no me he dado cuenta porque aquí no hay ningún ítem era un segundo no un minuto jajaja realmente vale voy a por el fragmento de estos solo no hay cuarto vamos a ir a por el espadón jajaja rip cuculus tío era un gran tipo era un excelente piromántico una persona con clase me ayudó en muchas situaciones vale descansamos vamos a irnos a mayula para subir sé que es muy rápido pero vamos a ir a mayula para subir a más 6 el frasco de estos dice por aquí su primera intervención hola que tal me da curiosidad como hiciste para configurar el violín vale net si escribes el comando exclamación como lo haces en la barra en el chat te aparecerán tres enlaces a tiktok instagram y youtube que te explican en un minutito como lo hago vale parches que cada juego se llama de una forma tío parches aquí bueno a parches ya lo tengo en mayula tío lo siento que te lo diga pero yo pienso que te pierdes en el descansillo en el descansillo de la escalera de tu portal hostia mi orientación es cierto que no es lo más fuerte lo más fuerte que tengo son las hostias como panes que meto tío frasco de estos más 6 que me estás container sabes y ahora y ahora a 11 vas a ver tú teniendo una emoción entretenida mira javi tío grandes momentos vividos con cúculus javi campeón tío bienvenidísimo muchas gracias tío saben lo que dicen si te pierdes queso Nick muchísimas gracias por el follow bienvenido te falta mucho para acabarlo Mayra pues me estaban comentando que es de magma que realmente no estoy tan atrás como pensaba que realmente estamos por la mitad del juego base más o menos muchas gracias a Mayra Quintana por el tremendo follow que me ha dado al fin te pillo javi como estás crack antecámara del rey antiguo vamos allá y también muchas gracias a Sierito tío ahora pues estamos en las catacumbas de Cartus se llaman todavía en una zona en la que va a haber lago ardiente se llama esto vale lo que pasa es que por allí vengo mira que hay un enemigo verdad que digo pasos son las escaleras que suben y por aquí tendría que estar el fragmento de titanita que falta lo que pasa es que puede ser que esté tras mira está tras es una pared oculta vale está aquí lo tenemos vale aquí lo tenemos es aquí tia violi no y las mierdas estas me he perdido tío me he perdido muy fuerte me he perdido muy fuerte vuelvo a la hoguera tío que no sé por dónde estoy no tengo ni idea por dónde me he metido nene esta es la hoguera vale esa es la escalera por la donde he bajado pero parches es digamos simbólico lo que dice son partes de un mismo pueblo al de primero si no mal recuerdo la mataba la hija a ver esto de qué es sigmeyer sigmeyer de catarina tío que de hecho me gustaría completar la 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 quest uy el escudo dónde está bueno si muero estoy aquí en la hoguera o sea que no pasaría gran cosa ahora mismo más que subir una muerte canta alguien ¿verdad? no es la primera vez que lo oigo que alguien se pone a cantar vale ítem tengo que ver perdona que revise el mapa porque hay algo que no me cuadra porque estoy viendo aquí estoy en la hoguera he visto un ítem allí vale la hoguera aquí está dos he visto este ítem vale que es un tomo de piromancia este es el ítem que acabo de ver por aquí entonces esto es en la otra esquina izquierda o sea de espaldas a la hoguera derecha izquierda creo que tendría que estar no lo sé no sé qué está pasando que no que no encuentro el el fragmento de estos que me falta tiene un mapa y se pierde tío el pasillo vale aquí va bien el lore de los guerreros de catarina yo insisto me voy a poner los vídeos de de julio j gamed en bucle hasta que me lo aprenda y después le diré también algún whatsapp oye julio escúchame nene que no entiendo esto y él me dirá mira aquí yo lo que pasa es que pim pam pim pam me va a soltar una turra de 7-8 minutos y me quedará claro ya está y para eso sirven en los streamers un estos y aquellos el frascos yo lo llamo un frascos para ahorrar y además estos gusanos tío estas babosas de lava que te dan 22 que me estás contando tío que pereza eran del caballero de cebolla verdad tío tochamente Mayro estoy fuertísimo vale estoy fuertísimo cuidado de que el caballero de cebolla te fías hay dos en Dark Souls 3 por ahora estoy siguiendo la quest que me lo he encontrado en un pozo cerca de una capilla que hago tío me los cargo uno a uno si tío porque si no aquí alcanza ni de coña verdad me los cargo porque tengo mala huida yo con la movilidad que tengo vale entonces me los voy a ir cargando y ya está porque es que si no no acabaremos nunca prefiero hacer una vez el único pasillo este y ya está vale vámonos para atrás baja escudo porque total esta gente mucho no te van a golpear tía violí me acuerdo por ejemplo en mi primera run en Twitch que yo hice que estuvo Julio J. Gámez estuvo pasándose a menudo y a pesar de que creo de que el lore del Sekiro no es tan complejo como el Dark Souls también es muy fácil no entender nada vale creo que es más transparente a nivel del lore que un Dark Souls pero es fácil jugar al Sekiro también ir alternando zonas sin entender muy bien lo que está sucediendo recuerdo que Julio aquí fue de mucha ayuda para entender todo lo que de la peste esa ahí vámonos de aquí ponte el escudo venga matando a estos bichos tío el antifarmeo estoy haciendo el antifarmeo madre del amor hermoso que pereza antifarmeo le llamo yo a esto 22 pesetas cada uno de estos tontos venga pesado yo como muchas veces no estoy me puedo permitir el estrés solo voy rodando porque una no te caiga en la cabeza y para volver bueno también es cierto que lo que podría haber hecho es tirar hueso de regreso ¿ves? y ya está vale fragmento de estos bueno vamos a rodar no me dejan pasar me hacen bodyblock ¿veis que me hacen bodyblock? imagínate si las hubiera dejado todas vivas bueno chicos escúchame una cosa desbloqueada una hoguera frasco de estos cenizas nada mal esta zona por eso la quería hacer por eso la quería hacer esto era impepinable que lo hiciera bueno vamos a observar un poco el mapa a ver que tenemos de interesante por aquí lo más gracioso del Sekiro es que lo venden como que no se entiende muy bien la historia con jugarlo y es cierto que tiene una narrativa algo más agradecida pero terminas y no sabes que está pasando yo creo que es un pelín más transparente Julio que un Dark Souls creo con el tema de la gripe este de la peste que se esparce de me parece un poco más transparente pero un poco más a los diáconos has estado he estado por ahí sí, sí donde los gigantes los diáconos están muertos sí boca seca es que los 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 están conectados al final Sekiro solo es un juego va a haber más lo sabéis eso sí y es más comedido en todo excepto las hostias que te meten que te dejan irritando madre de amor hermoso bueno tenemos aquí el mapita os recuerdo que me encuentro aquí esto está cogido lo que no he cogido era el el 1 no está cogido la gema esta pero creo que ya no la voy a coger ahora tendríamos que intentar ir a por este NPC de aquí ¿vale? tal vez puedo coger la piromancia esta porque patatas ir a por el lagartito este vamos a hacer esto ¿vale? esto no me irá mal tener las 7 lanzas de Ashina tío a mí Sekiro me está dando dolores de cabeza es un videojuego muy bueno hay cortes la primera tienes que hacer la primera y encontrarla subiendo la torre botella negra sí, sí no, no botella de antimateria observad no existo botella por eso la compré tío la vi y dije hostia se viene tío esta botella es muy guays a ver vamos a por el 2 por el lagartito y volvemos a la hoguera que está aquí al lado me ha ganado de tirar el mando por la ventana cortés hay que respirar y tomar aire es casi para encontrar la primera que des al caballero de cebolla a ver vamos es aquí aquí había un enemigo y aquí hay un tomo de piromancia ahí está el enemigo lo podéis ver creo que solamente es uno y vamos a por este tomito de aquí de hecho oigo dos me acaba de sonar pasos por aquí atrás y antes de que me haga una emboscada exacto fíjate menos mal he escuchado los pasos y me he alarmado un poco mira casi un poco más y le hago para que está estaba cantando ¿lo habéis visto? hostión que me como bien a tu casa pesado recoger objeto será titanita yo no sé qué hacer con tanta titanita los souls entras matas todo sales sin saber apenas qué has hecho solo si no eres alguien que busca cada detalle en absolutamente todo que es un competista que busca el platino con ayuda de youtube mira yo es una de las críticas que le hago porque realmente el videojuego Juanjo creo que tiene muchísima profundidad vale el lore que tiene cuando te pones a escuchar vídeos como los de julio podcast o gente experta en esto listexico recuerdo que hacía unos ¿cómo se llama? lore plays eran gameplays centrados en el bloodborne simplemente explicando a ver si le puedo hacer un backstab al venda este si no me escucha no le puedo hacer backstab es que hay más tío van emboscado qué cabrones qué ladrones tío hay tres bueno estoy aquí al lado puedes subirte el ultra espadón de humo pues lo haremos es de magma me haría mucha gracia tenerlo y lo verás para bajar puedes subir si eres adispado sí tío hay un montón de gente ahí Juan Carlos me han puesto mira entre tres Paco me han dado la del pulpo pero he aprendido la lección a la derecha hay uno aquí aquí a la derecha hay uno hola señor muy mal tía Violín muy mal alcanzamos a mí me gustan los roleplays de Acre son muy interesantes porque realmente es cuando Julio cuando coges a alguien que es experto en esto es cuando aprendes a observar cualquier pequeño detalle del videojuego y eso es muy importante cuál es el problema es que una persona que está sufriendo por no morir no se va a observar según qué detalles del paisaje o si este personaje mira lo que te ha dicho o mira lo que ha hecho el otro no va a pasar vale o sea me mola mucho este canto lo que va a pasar es que tu concentración irá destinada simplemente a algo tan básico como no morir tío si es de dormir mañana y se pilla sí sí pero es de magma que lo vas a ver o sea tú eres padón de humo lo vas a ver lo que no sé si será hoy no creo que sea hoy muchas gracias a Virgi por el tremendo follow muchas gracias qué buen streamer tío pues os tengo que decir Julio y Juan Carlos que no conozco a Acre buenas noches estoy de noche en el hospital y gracias a ti live voy a estar entretenida Virgi sabes que me flipa mucho saber que lo comentábamos el otro día Virgi que normalmente en mi cabeza la gente que está viendo mi contenido es gente que está en una tele auxiliar sonando como un vídeo de fondo como si fuera un hilo musical ya me dices que tenemos aquí a una trabajadora de un hospital que en su guardia imagino está entretenida viendo imagino que con el móvil un tiktok de un señor calvo jugando a Ondas a los tres a Viri escúchame este aplauso es para ti no ha sonado el da que no ha sonado y si no ha sonado no lo has escuchado este aplauso Julio dice por aquí se va sacro y lo llevé a un interrogatorio pues mira ya tengo ya tengo un vídeo para ver porque me interesa si cortes Powerbazinga mola mucho lo que pasa es que Powerbazinga no te va a hacer un lore especializado y ni tampoco te va a hacer una guía especializada es muy bueno haciendo lo que hace que es entretenimiento sobre todo es fantástico ojo no por favor no me gustaría que sonara como una crítica pero si quieres lo replace puedes encontrar mejores mira tú dispara todo lo que quieras ahí lejitos oh mierda 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 muero no muero no muero no muero aquí el colega me va a envenenar por eso retrocedemos un poco y vamos a ir con calma vale ya estamos en la hoguera si muero estoy aquí al ladito vale vale venga va que paciencia hay que tener en este videojuego por el amor de dios vale una vez que estoy cuerpo a cuerpo ya no tiene ninguna opción yo dije vinaga yo se amante de from y defiendo su narrativa porque tiene su sello lo que usted de acuerdo de primaria primaria como los mejores en los a ver julio el problema es que no me entretengo con el gameplay y no lo acabo desarrollando el problema del lore que creo que tiene la saga souls y otros videojuegos de from software es que tienes que recurrir a métodos externos para asegurarte entender lo que está sucediendo es muy difícil conseguir una profundidad de lore simplemente con lo que te cuentan en el videojuego y esto es la única crítica que le hago por otro lado a nivel de lore que el personaje no sepa nada tiene mucha lógica con el madre mía tío madre mía que calentada me están dando tío vámonos de aquí huye tía rueda por tu vida patada en las costillas tío me ha dado la patada en los riñones el colega ah si ataca tío dos contra uno cabrones bueno me he cargado uno el otro está muerto tío cabrón que te vayas a casa imbécil vale tío madre mía tío nota mental no tengo que descansar espada curva podrida de gru mi villano favorito vamos allá entonces lo que decía es que hay que recurrir a acre a julio j a listéxico a podcast para realmente poder entender la magnitud del lore que tiene del lore que tiene leyendo descripciones y viendo paredes te da para especular y para llevarte una pequeña aquí lo tenemos finalmente una pequeña porcentaje de lo que es todo yo veo vision narrativa y me gusta alguien que me cuente la historia es un ritual que me ha aficionado ves escribiendo los ítems porque no tenían dinero para contratar casting y para hacer cinemáticas esto es así y es de magma usted no lo sabía que es una cuestión de limitación aquí charlando y mientras tanto me consumen la vida más bonito que hay en youtube sobre nuestra saga un tributo a cada juego de from usando los diálogos de los npcs para contar la historia que una realiza que hasta emociona julio con tu permiso lo voy a compartir en discord vale con tu permiso lo voy a vale dark souls cinematic short film tío la gente es maravillosa que la gente haga esto vamos a compartirlo en discord vale por si alguien más quiere disfrutarlo vale y así lo veo con calma son 18 minutos te lo pones en el coche y así de esta manera pues aquí está en discord vale por si alguien quiere aprovecharlo el área del bloodborne es súper difícil pero cuando vas investigando es brutal mira recuerdo Viri que cuando jugué al bloodborne estoy hablando y pensaba que tengo el veneno en marcha recuerdo que tenía un tío de Murcia un profesor que se llamaba Ruso Mokba que solamente me ha visto consumiendo contenido del ay he perdido el mapa me he pegado un discord me he pegado un discord el mapa no le he pegado un discord he cerrado la ventana ah no está aquí y recuerdo que me flipó muchísimo Viri la cantidad de cosas que me contó que me contó tío porque eran detalles ridículos de una estatua que fíjate que tiene colgada del cuello por decir algo y después decías madre mía es como la historia del trasfondo los lores de los souls son difíciles de entender es mucho leer la descripción de todo para saber algo Paco Julio y recordad una cosa deja mucho abierto a la interpretación vale que leas las descripciones de los objetos que haces haciendo parries y todo lo que tú digas perfecto pero hay cosas que están abiertas a la interpretación vale hay cosas que yo puedo pensar esto y tú puedes pensar esto otro vale vamos a por el lagartito este vale vamos a por el lagartito este lo que pasa es que creo que no he desactivado el botón de carrera gato game muy buenas noches tío bienvenido que se cuente la historia a través de diálogos y cosas externas sí pero que cuenten tan extremadamente poco que tienes que acudir a ayudas externas sí Juanjo estamos diciendo eso estamos comentando esto que yo realmente si quiero preocuparme por algo de la saga souls es como pasármelo ¿sabes? si tengo que invertir un rato a priori el rato es hacer como mejorar mi arma y como hacer todo esto para poder acabar este videojuego me he desorientado muy fuerte ¿dónde está la hoguera? la hoguera está aquí a mano derecha ¿verdad? ah exacto no voy a beber no voy a descansar entonces pero lo que sucede es que una vez que descubres cómo va todo Juanjo tiene muchísima profundidad muchísima profundidad y realmente no requiere de fuentes externas somos nosotros los que necesitamos por comodidad pero esas fuentes son creadores que sacan la información de poco del propio juego no es el lugar de la información sino el acceso a ella Hamperdin tío ¿cómo estás? bienvenido ¿sobre qué suelen discutir los bienestarios o arquitectos? sobre los arcos Hamperdin tío yo pienso que cuento chistes malos y de repente vienes tú y me hinchas la moral bienvenido tío y lo que estaba diciendo una cosa más una pequeña matización que es una reflexión que hacía yo seguramente estando en la taza del váter es la siguiente en los juegos de Dark Souls uno de los leitmotivs leitmotivs que tenemos son el concepto de reencarnación ¿verdad? Sekiro maneja la reencarnación los Elden Rings que decirte Dark Souls apareces una y otra vez es normal hostia que se me ha ido el bicho a ver si llego si si llego bien justo pero he llegado gema de caos pensaba que no se si la voy a necesitar ni siquiera entonces lo que estaba comentando yo es que en el concepto de un personaje que aparece de la nada vale pum apareces en una jaula en un castillo como el Dark Souls 1 el hecho de que el personaje no sepa nada no entienda nada tiene lógica Julio vale tiene lógica no es te sitúan en el año 30 antes de Cristo en Armenia resulta que había un grupo de tal que hacían tal cosa no tú eres una persona reencarnada vale no tienes información de lo que ha pasado antes es normal apareces en pelotas en una jaula es normal que el videojuego o eso tiene más que es normal no tiene lógica que el videojuego no quiera aportarte todo masticadito vale que te gustara más te gustara menos eh te lo compro todo y tiene encima delito porque yo me subo a micros abiertos a hacer monólogos hostia eres monologuista tío pues espero que tengas un plan ve esta no la has visto venir Hanferdin que no que estoy de guasa tío si tienes escúchame Hanferdin si tienes algo de monólogos grabados pásamelos tío te lo digo en serio tengo un plan B sostenido B flat Mr. Sega muy buenas noches Raúl Muñoz muchísimas gracias por el follow pregunta por aquí en TikTok sí o sea yo puedo entender que no te guste lo que está pasando en Dark Souls que tú no entiendas nada es normal en un videojuego o una película o una serie te sitúan te explican tú atas cabos y a partir de aquí desarrollan el contenido pero en este videojuego que tú te reencarnas una y otra vez el desconocimiento forma parte del lore insisto Life of Pit tío me apetece mucho Viri me apetece mucho mismo estilo en tema lore jugar la demo no sé pero lento el combate no lo sé tío a mí a mí me conquistó solamente un hecho Viri el hecho de que se suelten una demo de 7 horas es para decirles grandísimos sí pásamelo por privado por favor tío pásamela por privado digamos que se contextualiza el jugador como en el personaje no te dice nada porque tu personaje no sabe nada ya es cuestión de gustos a mí me gusta una narrativa más inmediata a mí personalmente Julio J. Gómez me gusta una narrativa tengo mucha tendencia a saltármelo todo ¿vale? porque me centro muchísimo en la mecánica de un videojuego entonces prefiero que me lo dé muy masticadito pero insisto a pesar de que no me gusta demasiado creo que no es un error ¿vale? creo que no está mal pensado que no está no es una acción involuntaria me nos da pereza meter Lore que el arma que el arma que llevas tiene una habilidad de recuperar vida sí, sí es lo que pasa es que tiene que estar a dos manos y no tengo no tengo activado la nota para pasarla a dos manos pero cuando llegan los bosses Julio me pongo a dos manos y activo lo afila la espada brilla y entonces creo que es un pequeño boost de ataque junto con recuperación de vida tema de los latentes justifica porque no saben nada pero Cortés esto es así en los anteriores también son huecos latentes cambian un poco la terminología pero el patrón es el mismo corte que es una persona que aparece han vivido mucho y han revivido mucho por algo ellos no saben ni en qué época viven pero ni las guardianas lo saben ¿verdad? alguien me lo confirma que las guardianas también andan despistadas he visto sobre este juego es muy bonito visualmente Life of Pi va a ser un juegarral de Dark Souls no te explica el inicio de la llama y que Wynn se sacrificó sí la llama está fastidiada y tú eres llamado a ocupar el lugar se ve denso Simonet Simonet desde TikTok muchísimas gracias por el follow bueno tío ¿veis? lo que debería ser un señor jugando a videojuegos con un violín es hablar de videojuegos y me encanta hablar de videojuegos Argan Pablo muchas gracias por el follow amigos bienvenidísimos todos escúchame una hora y 42 yo creo que está bastante bien entonces mañana tenemos que darle la satisfacción a este magma de ir a por el el espadón se lo ha ganado pobre que paciencia y creo que será yendo por aquí volviendo atrás cogiendo por aquí alguna voy a verla aquí ya no hay ningún problema esto entonces lo que vamos a hacer a continuación es del fuego de la 3 es la waifu por excelencia josefina le llamo yo jajaja en Dark Souls 3 los latentes son personas que ya trataron de enlazar la llama y fracasaron por falta de poder por eso justifica que no sepan en qué época viven porque no saben cuánto llevan muertos tío que interesante tío tengo instagram tengo instagram es tia violigaming vale espera te lo pongo aquí instagram aquí lo tienes vale chicos vamos a ver con quién os dejo que ha sido muy interesante hemos avanzado poquito pero hemos hecho cosas mira está Andrés por aquí tío está Andrés va a ser para Andrés va a ser para Andrés porque nunca habré estado a estas horas es jugador del wow vale un tío maravilloso que está recuperando los streams de nuevo simplemente os pido que os paséis por allí darle un tremendo follow aunque no os guste el wow vale es un tío majísimo vale y chicos muchísimas gracias os espero mañana y así con otra vez con más Dark Souls 3 con el violín chicos abrazo fuerte descanséis chao y así